We will, we will rock you Bienvenidos a Juego Directo Esta semana viajamos a la categoría más pequeña a una de las categorías más divertidas porque vamos a ver el partido entre el puerto y el polígrafo atlético de Pere Benjamines una de las competiciones que más le gustan a a nuestro colaborador Manolo y a nuestro colaborador también Juan de Cazorla de las más divertidas y en principio partido en la lucha por el título aunque, como hay que decirlo el puerto es el gran dominador de la categoría así que vamos a ver que ocurre en este partido entre el puerto y el polígrafo Ceuta, primero contra segundo Juan de, partido que decide el título aunque hay que destacar que el puerto lleva dominando todo el año en la categoría segundo clasificado que es el que el polilla es el gran favorito para ganar el título porque la verdad que el equipo que está cogiendo lo está goleando destacar ahora que vemos el saque inicial al capitán del puerto Alex que nada más que él lleva 173 goles metidos y el puerto lleva 400 400 400 y algo goles al favor y 6 en contra la verdad que que vamos a ver un gran partido y entre ambos entre ambos conjuntos y destacar también el jugador de polilla Micael bueno Manolo y en esta categoría en esta categoría solo podemos pedirle a los jugadores que se diviertan es el único objetivo que tienen tan pequeñitos y que aprendan que aprendan el deporte cuidado que va el puerto ya que puede marcar el primero pero ha parado muy bien David y lo que hablaba Manolo que se diviertan es el objetivo de esta categoría si, si se le pide a los demás esto que son los más pequeños es sobre todo eso que se formen que se eduquen y que sobre todo se diviertan porque son niños y para eso tiene que servir el fútbol para divertirse bueno pues la lleva el puerto el número 5 Anwar para el 6 Dani la saca Adam el 2 al 9 de polillas bola para Mohamed White atención al polillas cuidado que puede marcar de pega y que golazo que golazo de Mica se adelanta el polillas atlético golazo del número 10 Iker vaya golazo acaba de meter Manolo el polillas Ceuta impresionante la vaselina el tiro por alto la recuperación y 0-1 primera sorpresa de la mañana aprovechó que le quedó el pase de su compañero votando y lo hizo estupendo por arriba vamos siempre te lo digo pero con esto con esto es más no deja de sorprenderme que tan pequeños sepan hacer ese tipo de cosas bueno atención que el puerto va a por el empate cuidado que le puede pegar y ha parado muy bien David y vaya ambientazo del día flor con este partido entre polillas Ceuta y club deportivo puerto que se ha adelantado el polillas con ese golazo del número 10 de Iker atención a la jugada del puerto la saca Javi bola para Iker Iker atrás para Javi atención que puede llegar otra vez ahí el balón a la parte delantera del equipo del puerto bola que va a llegar Alex Alex la controla quería regatear y bola para el polillas que la pone rápido en movimiento balón para Sufian la pierde Javi le pega y fuera el disparo de Dani se ha marchado fuera y bola para el polillas entrada dura ahí entre le ha podido hacer daño el portero del polillas Ceuta ha entrado fuerte Atman el 5 del puerto atención que se va la bola le ha pillado despistado ahí al número 9 Adam y corta Iker el autor del gol vemos como está el público metido en el partido y bola otra vez para el puerto atención ahí al rechace que bien sale el polillas despeja y Manolo de momento el polillas ha marcado el gol pero el puerto presionando muy arriba quiere empatar rápido no quiere que el partido se complique y presionando muy arriba dificultando la salida del polillas Ceuta pero mucho cuidado que el polillas cuando sale ha demostrado que es capaz sí ya empezó antes de ir por detrás empezó así pero cuidado otra salida cuidado ahí al polillas se la lleva Alex la pisa bola para el número 6 Dani Dani para Alex la roba el polillas Ceuta otra vez Dani atención a Iker Alex se quiere ir y el colegiado pita la falta anterior ha dado la ventaja pero no ha salido bien la jugada con lo cual ha pitado la la falta anterior atención hay que que la roba se puede ir Iker atrás para el portero para Badreddin que se la quita de en medio no quiere complicaciones el portero del puerto la manda afuera y ahora muy bien el polillas cuidado ahí bien jugado ahora para para el número 3 sucia el 9 Adam que la pierde Alex que puede encarar Alex que le pega al palo vaya trallazo al palo de Alex un auténtico goleador como ha comentado Juan de Cazorla le pega otra vez y que paradón de David cuidado Dani que le puede pegar que bien el polillas ahora en defensa atención a la jugada y banda para polillas se va esto está eléctrico el partido Manolo estamos disfrutando estamos disfrutando mucho los chavales lo están dando todo y esperemos que que sigan así hasta el final atención a Dani que se puede pegar arroba el polillas desde el suelo muy seguro el polillas en defensa ahí que se quiere ir la va a perder bola para el puerto y Juan de de momento el partido ha empezado con ataques por los dos partidos por los dos equipos perdón y el puerto presionando pero el polillas saliendo muy bien a la contra sí la verdad que nos ha sorprendido a todos la gran salida que ha tenido el polillas presionando y la gran vaselina que le ha metido al equipo portuario y el puerto está haciendo su juego está viendo el resultado en contra y ellos no no se están rindiendo y van a por el partido están presionando muy bien la salida del polillas para intentar igualar el partido bueno la lleva y atención a la contra del polillas ceuta la pisaba sufian recupera a Dani Dani va a jugar atrás para Alex pero bien Iker al suelo cortando cualquier atisbo de contra del club deportivo puerto y será banda para el conjunto portuario que tiene que marcar para empatar el partido queda mucho tiempo atención a Alex que se quiere ir que bien se va Alex después de pegar se vuelve a ir y la saca el polillas en la línea de gol defendiendo el polillas con uñas y dientes el marcador pero queda muchísimo tiempo atención a Dani que va a poner la bola en movimiento la cuelga bola para Alex a que le puede pegar le pega y que paradón paradón de David vaya parada que partidazo del portero del polillas ceuta tremendo el partido del número uno de David espectacular y ya ha salvado su equipo en dos o tres ocasiones muy claras va a poner el balón en movimiento el club deportivo puerto para Alex que bien Javi ahí al cruce le pega otra vez Dani defendiendo impresionante su marco el polillas ceuta Iker que se quiere ir Iker que se va bola para Javi atendía Javi que puede pegarle Javi puede pegarle le pega Javi directamente fuera cuidado al polillas ceuta que sale con mucho peligro la contra bola para Alex la pelea ahí con falta falta la polilla clara y bueno Manolo el protagonista absoluto quitando el gol de Iker que ha sido espectacular David el portero de polillas ceuta si ha hecho muchas paradas de mérito y es el que está manteniendo ahí a su equipo de momento por delante y que a pesar de de los ataques del puerto la defensa del polilla está está muy haciendo numantina casi con jugadas al suelo haciéndolo muy bien atención Javi que la pelea con Dami se la lleva Dami será banda para banda para el puerto que saca rápido bola para el capitán para Alex el pichichi de la categoría bola para Badredín el portero del puerto sale jugando adelantado otra vez balón arriba atención la bola para Alex que va a encarar se puede ir que bien ha defendido ahora el número 9 Adam y será saque de esquina para el club deportivo puerto vamos a ver la jugada preparada balón para Alex le pega pero que bien la defensa otra vez la pierde Dami que le quiere pegar y David otra vez muy seguro atrapa el balón fuera banda para Polillas bola para Polillas presionando muy bien el puerto y que se la quiere llevar recupera por lo menos saque de banda y va a sacar el Polillas juega atrás cuidado ahí no se puede perder el balón sería peligroso buen balón arriba sale Badredín la despeja y recordamos el Polillas Ceuta va venciendo 1-0 al líder al club deportivo puerto aunque queda mucho partido estamos prácticamente atención que se tropieza ha habido un tropiezo ahí gol izquierdo que para el juego es que el jugador de Polillas se ha tropezado y se ha llevado por delante al del puerto porque el balón lo llevaba incluso el jugador del Polillas pero no ha podido hacer daño porque se ha tropezado el chaval y ha caído encima del jugador del puerto sí, tenía la pierna apoyada no ha ido con ninguna intención pero sí ha podido hacer daño al chico del puerto evidentemente ha sido totalmente involuntaria la jugada el chaval se ha tropezado atención ahí está Pakiri dando instrucciones a los suyos bola para Dani que la pisa la puede recuperar el Polillas va a dejar que pase muy listo ahí el número 7 Javi que saca rápido buscando a Iker Iker no llega bola para Badreding que la va a coger con las manos va a sacar el largo buscando a Alex corta bien el Polillas Ceuta Javi para Iker atención que se puede ir el número 9 Adam le puede pegar y que paradón de Badreding Badreding ha dicho que también hay portero en la portería del puerto y acaba de salvar a su equipo con un paradón espectacular atención que sigue la jugada Adam le pega al palo vaya disparo al palo el Polillas Ceuta poniéndole muy difícil las cosas al puerto y a punto Manolo de marcar el segundo en esta doble ocasión ocasión muy clara tanto el paradón de Badreding como el tiro al palo cuidado ahí al globo bien Badreding cuidado la contralora puede ser muy peligrosa corta bien el número 3 del Polillas se la lleva Alex Alex que va a regatear se va Alex la pisa y se va y se va la bola y Manolo doble ocasión ha salvado Badreding a su equipo si es que lo que decíamos antes no solo están defendiendo atrás viene el Polillas pero es que sale con mucho peligro a la contra y me llama mucho la atención que la sacan jugando a pesar de la presión del puerto son valientes en ese aspecto muy valientes el puerto y de momento el Polillas 1-0 una de las sorpresas digamos de la de la categoría aunque va a segundo pero todo el mundo sabe del dominio de esta categoría del puerto y el Polillas es el único equipo que le ha plantado cara este año cuidado al disparo hay falta favorable ahora al puerto y Juan de de momento 1-0 el puerto sigue atacando pero mucho cuidado con el Polillas que sale a la contra muy bien y está poniendo las cosas muy difíciles al gran favorito si la verdad que si que nos está sorprendiendo a todos el Polillas está presionando muy bien está haciendo el juego que debería ser el puerto de tener más el balón no sortearlo tanto como lo está haciendo tanto balonazo y es lo que le está corrigiendo Paquirri a sus jugadores que vamos a tener un poquito más el balón y vamos vamos a jugar curvo que es lo que saben hacer estos niños bueno ahora tiempo muerto que pide Polillas un poquito de descanso para que beban agua se refresquen porque están haciendo un trabajo tremendo y recordad que es que el Polillas solo tiene un jugador de de cambio de banquilla han venido con 6 jugadores y con el calor que hace ya a estas alturas de de año aquí en el Díaz Flor puede ser un factor importante el cansancio Juande si la verdad que si yo creo que con el tiempo que llevamos ha sido listo el entrado de los Polillas para darle un poquito de descanso a sus jugadores y vemos con las instrucciones de Paquirri que le está diciendo a sus jugadores jugar tranquilos y jugar como sabéis hacerlo teniendo el balón vamos a dejarnos de sortearnos tanto el balón como el pelotazo para arriba pues va a reanudarse el partido tras el tiempo muerto estamos justo en el ecuador de la primera mitad recordamos Polillas Ceuta 1 Puerto 0 cuidado que se puede se equivoca ahí el jugador de Polillas Dani se la quiere llevar la pone la saca bien el número 3 Sufjan otra vez la bola para Alex ahí la pelea con el número 8 Mohamed White que se quiere ir a pasar a su compañero Alex que se la lleva le pega y a punto de marcar a punto de marcar Alex el número 10 a punto de marcar se la lleva Dani bueno la bajamos a Mohamed White la quiere poner para Alex atención que se puede dar la vuelta quiere pegarle le pega y muy bien ahí la defensa la doble barrera del Polillas el número 3 atención que golazo del puerto qué golazo de Dani y ahora ya ni con portero ni con la doble barrera que tenía puesto con Sufjan delante del portero imparable el el trayazo de Dani que pone el 1 a 1 sí vamos a ver ahora un partido nuevo y vamos a ver cómo cómo reacciona el Polillas tras este gol bueno pues se va Sufjan al banquillo entra el número 11 Mika para dar refresco a su equipo Javi que la lleva atención que haya habido un empujón no lo ha pitado el colegiado bola para Alex la pisa y que se la quiera llevar la pisa la pone atrás el Polilla Ceuta defendiendo que bien se va Ale pero no puede ahora con Mika recupera a Dani Javi se la lleva pone la directa y corta el puerto balón de banda para el club deportivo puerto para el conjunto portuario que le está metiendo mucho ritmo al partido pero el Polilla se defiende espectacularmente bola para David que se adelanta Ale Mika con Javi que bien otra vez cuidado que la puede perder ahí Ale que le puede pegar se va se ha escorrado un poquito la pone arriba Dani que remata y la saca el Polilla otra vez Dani y ahora sí el segundo del puerto doblete para Dani y Manolo ahí ya sí que la puede hacer nada el Polilla demasiado porque ha sacado el balón en la línea demasiado ha hecho en estos minutos para salvar a la avalancha del puerto y Dani con el doblete que pone el 2 a 1 era ya demasiado las llegadas del del puerto para que no para que no marcara pero aún así yo creo que el partido que está haciendo el Polilla está haciendo muy bueno cuidado otro robo ahí cuidado con Dani el autor de los dos goles el partido del Polilla es espectacular en defensa espectacular como están de la entrega que están poniendo en el campo ante la avalancha del puerto y como bien ha recordado Manolo antes en su intervención anterior saliendo con muchísimo peligro también porque recordamos que el Polilla ha marcado un gol pero es que ha extrañado un tiro también en el palo claro es que no es lo principal que hay que hacer cuando estás defendiendo tanto de vez en cuando da algún susto para que para el equipo contrario no se confíe y no se acomode tanto bueno pues saque de esquina ha metido la pierna y el número 9 del Polilla Ceuta para mandar el balón a saque de esquina atención la jugada bola para Álex atrás le pega atención que golazo que golazo del número 5 de Anwar el 3 a 1 vaya trallazo desde fuera del área impresionante el gol a base de cañonazos ha llegado la remontada del puerto vaya golazo de Anwar que pone 3 a 1 remontada Sprex del puerto cuidado ahí que hay un choque entre Iker y Ale y vaya golazo de Anwar lo imparable eso no lo para ni 3 porteros juntos sí ha sido muy parecido al primero han visto que por debajo esa doble defensa como tú decías antes era imposible de batir y han optado por disparos hacia arriba que evidentemente si van más o menos bien dirigidos no llegan ni el portero ni el jugador porque recordemos está lado de Preve y son pequeños atención a la que le pega se va por encima del larguero y recordamos porque quedan pocos minutos para llegar al descanso 3 a 1 va venciendo el puerto que ha remontado el partido ante un excelente Polillas Ceuta que está poniendo la victoria muy cara atención Iker que puede llegar Badredin fuera cuidado con Iker que tiene muchísimo peligro atrás juega para Mika Mika juega con su compañero con el número 9 Adam va a volver a sacar la banda Adam Adam arriba buscando a Iker atención a Iker la podía llevar vale la pisa hace la ruleta se la lleva casi corta Javi y corta ahí Adam corta Adam ahora lleva Alex otra vez que calidad tiene Alex la pone para Dani Dani que va a encarar Mika se va de Mika se va de Javi se quiere ir de Adam hay falta favorable para el puerto en esa entrada dura de Dani que buscaba su hat-trick atención podía llegar Iker no llega ha entrado el número 7 del puerto Aitor a pista también que bien despeja ahora Adam vaya partidazo de Adam Iker que se la quiere llevar controla Alex se hace un sombrerito que bien que calidad de Alex la pone para Dani se la lleva y que bien Mika que bien Mika luchando Javi Mika se la puede llevar Aitor que la pone arriba después la Dani que control que bien encara que balón más bueno para Alex a la que la pisa le puede pegar se va pero muy bien ahora la defensa del Polilla Ceuta y David la pone en movimiento para Adam ahora la pierde el Polillas que quiere seguir saliendo con el balón jugado cuidado a Iker que se la lleva la pista se la deja atrás Alex que recupera se va de todo pero Mika muy bien cortando y ahora puede salir contra Polilla balón para Iker Iker llega que bien la pisa y saque de banda la ha perdido ha salido el balón y bueno ahora mismo partido igualado nadie marca gol con llegada para los dos equipos queda muy poquito para llegar al descanso se ha equivocado ahí ahora a la salida de balón volverá a sacar de banda el club deportivo Puerto entiendo porque no le ha dado la bola le ha dado la bola al atención cuidado uy vaya disparo le había dado la bola al Polillas una infracción de saque de banda del puerto y a punto hemos visto un auténtico golazo ese trallazo ahí de Mika que casi entra se le ha ido por muy poco pero la idea era bastante buena estaba solo atrás ha optado por el disparo Dani la quería poner ahí muy bien David bola para Mika Mika la pierde con Dani Dani que se va atrás para Ale pero la salva muy bien Iker Ale que se la lleva Javi que la saca bola para Iker Iker que bien se va de Ale se quería ir también del otro contrincante y es banda para el Polillas ya amarilla para Iker estamos viendo ahí Juan de que ha pasado si tú lo has visto bien puedes explicar un poco porque el jugador portuario ha sacado de banda con el balón parado y el jugador del Polilla inocentemente estaba pegado ahí y le ha dado a él en el balón contra y esta jeta ahora si el jugador portuario hubiera pedido paso hasta que el árbitro pite no debería haber sacado si no esta jeta para él pues muy bien explicado por Juan de hay choque ahí de Mika que se lleva la bola Sufian la pierde Iker Ale que se puede ir le pega directamente fuera recordamos Puerto 3 Polillas Ceuta 1 empezó ganando el Polillas 0-1 con un golazo de Iker pero remontó el Puerto con 3 goles casi seguidos que han puesto 3-1 en este excelente partido que bien David que bien haya metido valiente ahí el portero se ha hecho daño pero ha ido muy valiente ese balón pero se ha podido hacer bastante daño el portero David uno de los grandes protagonistas del partido con una actuación excelente y esperemos que no sea nada porque se está doliendo mucho el pobre chaval se ha dado un golpe muy fuerte también se ha dado un golpe el número 5 del Puerto Anual que también están haciendo porque se ha dado la espalda el público aplaude a los dos jugadores que lo están dando todo que lo están dando todo en este partidazo Ana se queda fuera los están atendiendo y bola para Polillas que va a sacar muy bien el colegiado Isa que ha estado muy bien durante todo este encuentro a un colegiado que no le importa repetir la jugada siempre que sea bueno para los niños para que aprendan es muy buen colegiado y volvemos a la pista porque Polilla está moviendo la bola de la zona placera pero no da tiempo para más porque el colegiado señala el descanso recordamos Puerto 3 Polilla Ceuta 1 y nosotros volvemos ahora cuando comience la segunda mitad Bueno pues va a comenzar la segunda mitad recordamos 3 a 1 vence el Puerto a Polillas salen los jugadores ya a la pista tocando Anwar corta muy bien Javi Javi la quiere meter dentro para Iker pero para Dreddy muy rápido recordamos 3 a 1 partidazo aquí en el 10 floor entre los dos mejores equipos de la categoría de Benjamines ya bien se la lleva el jugador del puerto que sale bien David fuerte saca el balón rebota y será puerta para el Polillas Ceuta recordaros que el partido empezó con un golazo tremendo de Iker el número 10 del Polillas se adelantó y luego el puerto remontó también con varios golazos de Dani y otro de Anwar tremendo la lleva ahora mismo a Hitor le pega mal David que va ha intentado coger la bola pero se ha ido por puerta se ha tirado el muchacho ahí con la por todo pita el colegiado que no ha salido la bola del área tiene que salir cuando la coge el portero la lleva con la mano la lleva ahí Iker Iker peleaba con Hitor ahora con Alex la salva Iker la despeja fuera será saque de banda para para el puerto va a poner el balón en movimiento el número 8 muy bien ahora despejando la jugada el jugador del Polillas Ceuta salvando ahí a su equipo porque ahora ocasión clara para el puerto el puerto que va a poner el balón en movimiento Alex para White y Javi salvando luchando ahí en defensa le ha dado la posición a su equipo Javi atención hay que se desmarca Javi le puede dar el balón meter la pierna a Alex y banda para Polillas Ceuta bueno Juan de la segunda parte ha empezado prácticamente igual que la primera el puerto atacando y el Polillas defendiéndose muy bien si hemos empezado la segunda mitad como terminó la primera mitad el puerto presionando y el Polillas atrás para para cogerlo a la contra el equipo portuario excelente la jugada del regate ahora de Iker que ha provocado la falta vaya jugadón ha hecho sale Mika para lanzar la bola Mika que le va a pegar la pone con su compañero empieza a tocar bola para Mika atención a la garroba ahora la pone para el número 5 Anuar autor de un golazo que bien la pisa le pega y gol 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 porque ha entrado la bola desde aquí parece que si ha entrado ha pasado ahí por el hueco entre el portero y el poste y sube el cuarto en definitiva para el puerto el colegiado lo vio gol de Anuar 4 a 1 sigue marcando diferencia los jugadores del puerto ahora en este caso tres goles y ya difícil para el Polillas si la verdad que ya con este gol ya el Polilla no tiene otra que presionarle porque como lo esperen más atrás le puede caer tres o cuatro más y el colegiado ha estado muy bien porque desde mi posición ha sido gol claro del equipo portuario y bueno Manolo vamos a ver lo que pasa lo que queda partido pero en principio podemos descuidar bien David salvando el peligro bola para Alex que todavía no se ha estrenado en este partido regatea pero muy bien muy bien ahí en la marca Iker Manolo que hablábamos ya se le pone complicado el partido al Polillas porque son tres goles de diferencia y el puerto si el Polillas va para arriba el puerto lo va a abrir a la contra Sí el momento en que se pusieron tres uno ya la cosa complicaba se complicaba bastante para el Polillas pero ya te digo aún así y conociendo de la superioridad del puerto que está demostrando durante toda la liga a mí el partido del Polillas me está pareciendo estupendo porque a pesar de ser inferiores a sus rivales están están defendiendo muy bien están con muchas ganas intentándolo cuando pueden y ya te digo y sobre todo con la valentía que han salido al campo tocando el balón defendiéndose creo que ha sido el mejor equipo que he visto este año en toda la categoría cómo se ha defendido con qué corazón con qué fe yendo a por todos los balones y ha sido un partido de una primera parte principio de la segunda que ha planteado excelentemente el Polillas poniendo muchísimos apuros al puerto Sí, como decíamos antes intentando sacar la pelota la pelota jugada que posiblemente jugando al pelotazo correrían menos peligro pero aún así el entrenador ha decidido que sigan así porque al fin y al cabo es como van a aprender bueno pues sigue la segunda mitad recordamos 4 a 1 en este puerto atención a la contra que va a poner el Polillas Iker nos llega muy buen partido de la vida Iker ahí arriba en punta buscándose siempre la vida buscando algún balón como el que pilló al principio del partido y marcó ese golazo tremendo Bola para el Club Deportivo Puerto Ale la deja atrás para Mohamed de tacón la saca ahí bien ahora Polillas bola para Javi corta y tor Bola para Polillas que está tocando ahora bien se equivoca ahora Mika balón Iker puede llegar Badredin que despeja bien al corte Mika evitando problemas y recupera el puerto atención que ahora saca mal se puede ir Javi se va la pone Badredin al palo Iker le pega y gol de Iker gol de Iker atención a la espectacular celebración a los Hugo Sánchez y el Polillas que se mete en el partido excelente la jugada de Javi disparó se fue de de Mohamed y sin ángulo apenas disparó al poste y el rechace Iker lo aprovechó para subir al marcador el segundo gol del Polillas el segundo también su cuenta particular y 2 a 4 Maduro lo que hablábamos el Polillas realizando un partido tremendo se vuelve a meter en él sí totalmente merecido ya te lo decía antes tan están dándolo todo están intentándolo de cualquier manera y han conseguido el premio del segundo gol y estar otra vez ahí a esa diferencia de 2 goles que aunque se han tocado complicada no sabemos lo que puede pasar bueno pues bola para el Polillas otra vez ahí atrás saca jugado que bien ahora tocando el Polillas se la lleva Mika ahora no llega Javi Javi la da desde arriba Iker que la va a pelear Badredin que bien jugando para Alex sigue Adam no llega Ivanda para el puerto recupera Polillas Ceuta Adam se la lleva Anwar la pone para Alex Alex que va a encarar se va le pega y bola para David juega balón para Mika al ataque ahora Polillas recupera Dami cuidado Dami bola para Alex la pisa la deja pasar que bien se quiere ir de Mika y el colegiado pita penalti y en principio a nosotros no nos ha parecido penalti pero el colegiado es el que manda penalti que pita el colegiado falta de Mika falta de Mika sobre Alex y penalti nosotros Manolo nosotros no nos ha parecido penalti pero el colegiado es el que es el que manda es el que lo tiene que pitar desde aquí no ha parecido un choque normal seguramente lo habrá visto mejor que nosotros desde aquí pero lo decimos y va Alex David en la portería y gol de Alex se besa el escudo del puerto el 5 a 2 gol del capitán y el Polillas otra vez a reponerse la adversidad se va al banco Alex a descansar también Manolo puede ser un factor fundamental en el partido el banquillo del puerto y es que el Polillas que lo está dando todo solo tiene un recambio claro ya en el momento del partido que estábamos casi media de la segunda parte evidentemente si tienen más más jugadores de refresco el puerto pues van a llegar menos cansados al final pues si es y que bien Javi ahora también se hace un partido excelente de Javi luchando todos los balones y ahora Mika arriba la lleva el número 2 que acaba de entrar en el partido Hugo la pelea se la lleva que bien se la lleva Hugo ahora le puede pegar atención no llega David y gol de Dani Hacktrick de Dani el sexto lo celebra con sus compañeros vaya partido que está haciendo Dani con 3 goles Manolo fue el autor de los dos que supusieron la remontada los dos que supusieron la remontada y ahora ha marcado el tercero buena jugada de Hugo acaba de salir y 6 a 2 pero cuidado que el Polillas no se rinde seguro que van a buscar otro gol más arriba para acercarse el marcador está muy difícil pero lo que está claro es que lo van a seguir intentando si no eso lo han dejado claro desde el primer momento que no van a no van a regalar nada y Dani con esos 3 goles y el buen partido que está haciendo creo que podemos decir que está siendo el mejor de su equipo Mika la juega mete la pierna a Dami va a llevar la bola a Javi va a sacar de banda Mika Mika atrás para Adam Adam juega con Mika Mika la puede perder cuidado llega Adam Dani que la pisa se la lleva le puede pegar y David para Dom salvando otra vez a su equipo la roba Adam con Alex amaga muy bien le pega directamente fuera y bola para David que va a sacar de puerta bueno Juande ¿qué te parece la segunda mitad? y sobre todo lo comentábamos antes con este marcador el partido está prácticamente sentenciado pero el Polillas no se rinde vaya vaya lucha y vaya fuerza tiene este equipo del Polilla Ceuta que está plantándole cara a todo un líder y virtualmente campeón si la verdad que si se lo estaba comentando a Manolo fuera de micrófono que yo gracias porque tengo un equipo previo a mí los conozco muy bien estos dos equipos y los Polillas es un equipo que nunca se rinde desde el principio hasta el final van a por toda y estamos viendo este gran encuentro que están haciendo ante un gran puerto que es el líder Atención ahí Alex puede llegar se va David se va también golazo de Alex el séptimo el séptimo para el puerto gol de Alex que bien salió a la contra y como comentaba Manolo antes este era el riesgo de jugar ahora ir al ataque que el puerto te puede pillar a la contra Juan de sí más con los dos jugadores que tiene arriba que son dos balas como es Dani y Alex bueno pues Polillas la lleva va a buscar a Iker recordamos puerto 7 Polillas Ceuta 2 y que acá recupera bola para Dani Dani se quiere ir muy bien Javi la pone Hugo buscaba Alex Adam se la lleva Alex recupera Alex la pisa la juega con Dani Dani que se va se quiere ir de Mika lo consigue pero no puede con Adam que la salva la pone arriba para que busque el balón Iker y Badredín que la despeja y la manda a saque de banda para que ponga el balón en juego Adam el jugador del Polilla Ceuta colegio que va a explicarle como como sacar Adam para Iker Iker atrás para Mika Mika la pisa que bien sale jugado bola para Iker Iker ahora se equivoca quería que estaba su compañera ahí y otra vez saca de banda para Polillas Adam atrás para Mika Mika que la pisa perdón no era Mika era Sufian el número 3 la habíamos confundido ahora le coge Sufian la quería jugar para Iker la roba Hugo Hugo que la pisa se le va y banda para el puerto que bien Adam ahora suciente la pierna Javi se la lleva pelea con Dani que bien Javi que buen balón para Iker que le puede pegar le pega flojo apunta hasta otra vez de marcar el que sería su half trick en este partido es el autor de los dos goles del Polillas recordamos 7-2 vence el puerto entre el duelo entre el primer clasificado y líder y virtual campeón el club deportivo puerto y el segundo clasificado el Polillas Ceuta plantando de cara a todo un equipazo como es el puerto partidazo recordamos del Polillas Ceuta no hay que olvidarlo aunque vaya el partido 7-2 ahora hay falta Javi que se la quita de en medio busca a Iker el jugo corta bien ahora para Dani Adam no le llega la bola a Iker Adam atrás para Sufjan para Javi Javi la quiere meter arriba para Iker Hugo la corta Dani que se la puede llevar Adam que bien la corta Javi se quiere ir que bien se va que rápido Javi la pone para Iker no llega atrás para Adam ahora Polillas dominando Javi que se quiere ir del número 4 de Mohamed y no puede y al colegiado que señaló la falta anterior y se la van la para el puerto el partido ahora atención a Alex que se puede puede meter la moto ahí se va de Javi también se va no puede con con Adam sigue la bola y ahora se equivoca Polillas y bueno ahora aparece Juan de Imanolo que el partido ha bajado intensidad sobre todo por el calor de este pabellón que está haciendo ahora y el cansancio porque por ejemplo Polillas solo tiene un cambio y está un poquito más parada la causa sin grandes ocasiones si la verdad que que ya el cansancio el gran esfuerzo que ha hecho ambos conjuntos en la primera mitad se nota y en la segunda mitad se está notando ahora en los últimos trames del partido atención que puede marcar el puerto y marca el puerto gol del número 4 Mohamed el octavo para el club deportivo Puerto gran jugada de Alex cedió para Mohamed que marcó a placer no puede hacer nada David en ese en ese balón ahora el colegiado le da descanso a Iker que ha hecho un excelente partido autor de los goles del Polillas y el partido llegando ya a su fin quedan aproximadamente 8 minutos 8-2 vence el club deportivo Puerto atención que la roba Anuar Anuar se quiere ir pega pero que bien que bien partidazo de Adán ahí en defensa Mica que se la quiere llevar ahora sí Sufien que despeja con la rodilla y manda el balón a saca de banda y destacar Rafa que con esta victoria del equipo portuario a falta de un partido es campeón matemáticamente de en esta categoría lo hemos comentado antes el virtual campeón dominador dominador de la categoría y el único equipo que me planta cara está aquí plantámoslo hoy también ha sido un partido de poder a poder bola para Ale atención bola para Anuar que quiere gatear le puede pegar y el noveno el noveno gol de Anuar otra vez gol y lo que estábamos comentando el bajón del Polillas se puede deber al poco banquillo que ha traído hoy y se le está haciendo Manolo un poquito largo el partido a Polillas porque lo que está claro es que no merece ir perdiendo por esa diferencia de goles no es lo que estamos comentando además que se le ve a los chavales que están cansados y se les está haciendo bastante largo el partido mientras que les ha aguantado el físico han dado la cara muy bien han tenido muchas opciones pero ahora ya cuando el físico baja se nota se nota más la diferencia entre los dos equipos bueno pues tiempo muerto ahora que ha pedido el Polillas para parar este esta racha de goles del puerto quedan seis minutitos para el final y vamos a ver que nos queda todavía por ver en este partido porque seguro que van a llegar más ocasiones y más goles la lleva el puerto que ha recuperado la bola se puede meter hasta adentro le pega trallazo de Álex al palo al palo el disparo de Álex excelente la jugada y ya vamos a llegar a los últimos cinco minutos de partido Adán la levanta corta a Álex va a sacar otra vez de Banda Adán para Sufian otra vez para Adán Adán da en Álex y otra vez Banda arriba buscando a Javi atención que ha habido mano mano clara ahí del número cuatro de Mohamed cinco ocasión para el Polillas en esa falta parece que se la pide el número once Mika falta peligrosa Mika que la va a pegar en la portería va a Dredín Alexiano al que ponen se ponen en la barrera Mika esperando lo que hay del colegiado Mika que le pega y gol del Polillas Ceuta el 9 a 3 gol de Mika disparó con mucha potencia rozó un poquito en la barrera Manolo despistó a Badredín pero el gol vale igual y hace mérito a gran partido del Polillas el 9 a 3 porque estamos hablando que le han metido tres goles a un equipo que llevaba encajado menos de 10 en toda la temporada así que eso demuestra el partidazo del Polillas Ceuta es lo que estábamos diciendo ya hemos ganado todo el partido y a pesar de que haya pegado en en la barrera ese poquito de suerte también también cuenta el partido del Polillas estupendo Ale la lleva la quiere poner para Anwar Anwar se va quiere regatear pelea con Adam la pizza se la lleva pero muy bien Javi Javi la pone para Mika Mika que puede encarar Mika que la pone atrás para Adam Adam se va la roba Hugo Javi que la va a pelear con él y será banda para Polillas porque vio al final de nuevo muy rápido el colegiado bola atrás que saca Polillas Sufian saca banda para el puerto recupera a Anwar le quitó la bola rebotó en el propio Sufian y recupera el puerto en zona peligrosa bola para Alex instante final ya de este partido Alex que la pisa se la lleva Javi se le escapa Adam que va a ver que partidazo el número 9 de Adam mete la pierna Alex y banda para Polillas Ceuta banda ahora de favorado al puerto cortó Alex otra vez Adam para el número de Sufian la pierde ante Anwar puede llegar al décimo le pega y que bien David se la lleva ahora Mohamed corta Javi Javi la pone para Adam el largo Adam que quería irse puede llegar no ha llegado de milagro que rápido es este jugador el número 9 Adam atrás para Aitor represiona a Mika banda para Polilla Ceuta bola para Mika que le pega que bien ahora ahí Aitor Mika que se va muy bien la pisa se vuelve ahí la pone para Adam Adam que le pega le pega mal ahora cuidado que salía ahí el puerto pero la sacan jugada para Anwar y cuidado Anwar que puede regatear que bien la pone para Dani y Dani que le pega a punto de marcar Dani el décimo recordamos vence el puerto 9-3 al Polillas Ceuta repite el colegiado el saque Javi la pone sale jugando ahí Polillas Javi que se quiere ir la pelea con Mohamed muy bien peleado por Javi y bueno Manolo si queremos ya vamos a ir haciendo ahora se ha equivocado en saque recupera bola al puerto un resumen de este partidazo que hemos visto que está a punto de finalizar donde el puerto ha sido superior pero el Polilla le ha puesto las cosas muy difíciles si yo creo que el mejor resumen que podemos hacer es lo que estábamos hablando antes de los goles el puerto como contaba Juanda al principio había recibido solo 6 goles en toda la liga y hoy el Polilla ha sido capaz de meterle 3 que es la mitad de lo que ha recibido en toda la liga yo creo que con eso poco más se puede resumir del buen partido que ha hecho el Polilla y el puerto pues como siempre superior superior a todos sus rivales pero y ha tenido que bajar al barro como se suele decir para para doblegar a a su rival y bueno Juande que también conoce muy esta categoría porque lleva un equipo de Brebenjamines un rápido resumen Juande la verdad destacar el gran partido que han hecho los Polillas durante todo este encuentro el gran esfuerzo que han hecho sin tener bastante banquillo y y el puerto campeón de esta competición se ha tenido que poner el mono de trabajo para ganar este encuentro bueno pues se acaba el partido con el resultado de Club Deportivo Puerto 9 Polilla Ceuta 3 el público aplaude de pie a los dos equipos por el espectacular partido que nos han brindado nosotros esperemos que ustedes hayan disfrutado lo mismo que nosotros aquí en la pista porque ha sido un partidazo de la categoría más pequeñita de la del fútbol base local y con este partidazo se acaba este programa y nosotros volveremos la próxima semana recordamos Club Deportivo Puerto 9 Polilla Ceuta 3 y